Vamos a conocer algunos detalles de este balance de labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este 2023. Conforme a lo expuesto ante el Pleno de la Comisión Permanente, durante 2023 la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió 13 mil expedientes, es decir, el 62.9% de los expedientes concluidos. Se dio resolución a 37 mil 961 personas que presentaron una queja. Presentó 29 solicitudes al Senado para llamar a comparecer a autoridades omisas. Presentó 371 denuncias, 73 en el ámbito penal y 28 en el ámbito administrativo. Presentó 80 acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Detalló que se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 72 mil 63 solicitudes de atención.